¿Qué es la ley de reproducción? Vamos a hablar de la ley de reproducción, pero el derecho a ser padres y sobre todo la participación del Fondo Nacional de Recursos en esta temática. Para ello vamos a hablar con el doctor Roberto Suárez, director de la Clínica Sucioamericana, ginecólogo y especialista en reproducción humana. Esta es una excelente noticia, que no es nueva tampoco, ¿no? Como bien decís tú, desde que tenemos la nueva ley de reproducción, la 19.167, que fue una ley que costó un tiempo llegar a concretarla, pero por suerte, desde hace unos 5 o 6 años aproximadamente, está en pleno funcionamiento. La ley establece claramente que los tratamientos de reproducción de baja y alta complejidad tienen que ser comprendidos de alguna forma por el Estado o por las mutualistas. Entonces, la ley especifica que en el caso de los tratamientos de baja complejidad, estos tienen que ser realizados a través de la mutualista, donde está la paciente. Hay un copago para realizar, pero permite el acceso a estos tratamientos de baja complejidad, que son las inseminaciones, en forma mucho menos onerosa que cuando se realizaban en forma particular. Además, doctor, tengo entendido que según lo que la persona percibe en su salario, cuanto menos gana, más lo ayudan y viceversa. Sí. Ahí, entonces, el Fondo Nacional de Recursos analiza los ingresos que tiene la pareja y ahí decide qué copago tiene que realizar. Para entrar a realizarse un tratamiento de alta complejidad, que son los que financia el Fondo Nacional de Recursos, la FER, Utilización In Vitro. Tanto medicación, como tratamiento, como vitrificación de embriones, está financiado parcialmente o totalmente por el Fondo Nacional de Recursos, según los ingresos que tenga la pareja. Hay que tener algunos requisitos, ¿no?, que el Fondo Nacional de Recursos exige. No tiene que tener cumplido los 40 años la paciente. Al mismo tiempo, se arma toda una primera carpeta, en la cual se ponen todos los estudios clínicos exigidos por el Fondo Nacional de Recursos. ¿Y en la clínica te ayudan a hacer eso? Porque puede ser un poco complejo. Sí, es complejo todo lo que es armar la primera carpeta, la segunda carpeta administrativa. Acá en la clínica lo hacemos todos nosotros. No decíamos que la pareja se encargue de ese tema, porque es una pareja que está complicada al punto de vista ya emocional y con muchos problemas por el tema de su patología, como para agregarle todo esto, que es la parte administrativa. Nosotros nos encargamos de que esta pareja, entonces, nos traiga los estudios, le armamos las dos carpetas correspondientes hasta que el Fondo Nacional de Recursos nos da el OK. Cuando nos da el OK, le avisamos a la pareja y comenzamos el tratamiento. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias.